Bienvenidos a un nuevo video con El Salvador TV ¿Qué está haciendo Francisco? Está disfrutando de unos ricos panes Comiendo panes Y Junior preparándolo Que carajo Junior está ayudando ya el muchacho a preparar panes Sí Aquí estamos aprendiendo porque Yo veo que este negocio está en el estado Le voy a venir a hacer una segunda a él Esperate vos Esperate, esperate ¿Vos le hiciste esto? Este es mío Miren Este es mi topa Bien, allí va el montón de chile ya Este Junior ¿Qué pasó? Miren Junior Están deleitando de los panes Dice Eso Junior Me jique de tospadito que me gustan tostado Rico Delicioso Bien calientito, ¿verdad? Sí Miren Junior bien tospadito Vientos hasta quemados se lo dejó No, sí, porque no hay que tiene que hacer así Miren, ¿y qué andamos haciendo aquí en San Salvador? No, ustedes me trajeron, yo no sé Yo no quería, solo me conté en San Francisco Junior, ¿qué andamos haciendo aquí en San Salvador? Bueno, como primera parte estamos fundiendo En segunda parte pues ¿Qué le trajimos a la niña alma a que le pusieran la segunda dosis contra el COVID-19, ¿verdad? Así es Y el 12 o el 17 le toca a mi niño El 13, el 13 le toca a la Katia Katia, no vas a llorar va No, vas a llorar Miren la Katia Me da miedo ¿Te da miedo la vacuna Katia? Siempre me han dado miedo la vacuna A mí también me da miedo la vacuna, yo creo que no me la pongo Es que es gracioso Pero así como usted tiene que ponérsela Francisco Es que yo no la quiero ponerme, me van a obligar a ponerme la mejor dicho A mí me da miedo la vacuna, sinceramente me da miedo Es que no me gustó, nunca me ha gustado Y miren la casa y valiente Son dos, dos sin chile Es que ahí estamos esperando nuestros panes La verdad es que yo soy de un consejo A mí los panes me gustan pero bien tostados Más quemados como en los de Francisco Las pupusas me gustan también tostadas A mí me gustan las pupusas bien mojadas ¿Quemadas le gustan las pupusas? No, quemadas no, pero sí me gustan con bastante salsa bien mojadita Sopa de pupusas A mí me gustan las pupusas bien mojadita ¿Quieres ver Junior? Sí Miren Alma, miren que bonito me quedo aquí A botalo, botalo vos, las niñas no me lo van a ir Ricos están los panes Junior Sí, pero sinceramente esto no es bueno Excelente No, no te guacques por favor Ahí lo pueden hallar aquí por la casa presidencial ¿Por todo esto se anda verdad? Sí, sí Por la casa presidencial Sí Imagínense pues Si alguien quiere degustar un rico pan ¿Verdad? Lo pueden encontrar aquí por casa presidencial ¿Hasta qué horario deja de vender panes? El 5 o el 6 Vaya, hasta que tiene horario que el 5 o el 6 deja de vender porque tiene que guardarlo No quiere colaborar usted No quiere colaborar usted Comprándole panes pues a... ¿Quiere colaborar o Pumas? Y muchos Yo no lo pite, yo no lo compro Pero Francisco Está viendo allá están los demás panes dice Sí, porque es lo lleno Pero veo que solo... Mete y mete y mete y todo ¿Está haciendo Junior pa' ¿Cuándo se va Junior? ¿Cuándo se va Junior? ¿Cuándo se va Junior? ¿Cuándo se va Junior? Este creo que tiene ¿A qué le es con chile? ¿A qué le es con chile? No, yo tengo la invitación que no te gusta Es que tiene colorante este Chile Es que la Katy no puede comer chile ¿verdad? ¿Es que la Katy no puede comer chile verdad? No le gusta el chile Y si fuéramos a México, lo invitaran a un suscriptor Que allá solo comiera el chile Miren la Katy a deleitándose los panes ¿Vale? 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 Ah, yo sé ¿Vale? ¿Dónde es la ceiba de Guadalupe? Allí es la ceiba de Guadalupe Allí ve Allí es Allí es la ceiba de Guadalupe ¿Allí es? Allí no más ve Yo le pregunté a Junior que era y no me dijo nada Allí no más es la ceiba de Guadalupe Estamos en el mero centro de El Salvador De verdad Mero centro de El Salvador Pero va que de aquí Aquí incluso a los buses que vienen de allá Es una tarta casa ¿Sí? Bueno amiguitos Los vamos a ir despidiendo ya de este video Muchas gracias Espero que les guste este contenido Se suscriban Compartan los videos Amigos Y que nos vemos en un nuevo video Nos vemos Bye Bye Bye